¡Buenos días a todo el mundo! Aquí estamos de nuevo en el retorno del señor Obra, Din, con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Hola! ¿Veis todo eso blanco que hay ahí entre lo que viene a ser la última rayita y ese espacio medio rayado que hay al final? Todos esos sinos es lo que tenemos que hacer antes de subir a cubierta. ¿Eh? La mitad de los cadáveres están en cubierta, lo tenemos complicado. ¿Eh? 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 Que nos acercamos un momento y vemos que está lloviendo a cántaros ahí fuera y nos da un miedo subir arriba. Vamos a subir y va a ser... El 90% del cielo va a ser pulpo. Obra, Din, Obra, Dan, Obra, Du, Bi, Du, Ban. Y el 10% restante, brujas del mar. Exacto. Asoma entre... Un plan cangrejito sacando una pata entre tentáculo y tentáculo. Bueno, vamos a seguir en este mismo capítulo porque es que vinimos a por los carpinteros y... Bueno, de hecho, hay un montón de cosas. Ahí es. Abajo está... Claro, está... Abajo está pasando lo de la pierna. Sí. Aquí está este. Aquí están recogiendo al que se le ha caído el... Pero ¿cuánto rato lo han tenido? ¿Cuánto rato han tenido el cadáver ahí? Porque han llevado la sirena hasta el lazareto y luego han vuelto. Oye, déjalo ahí, ya lo recogeremos. Hombre, pues no sé. Digo yo que estarían muy ocupados con el tema de la bestia asesina que quería matarlos a todos. Bueno, en este momento estaban las sirenas muertas o inconscientes o algo porque se acerca el cocinero y en plan... ¡Hostia, esto es lo que pienso yo! ¿Que os hago una salseta? ¡De puta madre! ¿Quién es este? Este señor es el recogedadres. Sí. Es muy claramente el recogedadres. Angelito de mi corazón. Yo creo que le cae mal al capitán y siempre que hay que recoger alguna cosa chunga... Tú, Abraham, que no me caes bien. Bueno, no, perdóname. Sabemos que si a alguien no le cae bien al capitán... No lo manda a recoger cadáveres. ¡Lo hace un cadáver! Que es distinto. Esto... Este es el señor del escotazo. Bastante. Que desaparece en algún momento. Este va a ser uno de los ingleses. Este es el ching... Bueno, no desaparece de un disparo de cañón, desaparece la mitad de su cuerpo. Bueno, desaparece. Es el que es desaparecido por cañón. Es el que es volatiletado. ¿Ese no era el del sombrero? No, el del sombrero es el que lo parte por la mitad. Y el de Anés. ¡Maldito de Anés! ¿A Anés no ha hecho nada? ¡Mato a su hermano! No al suyo, al de otro chiquillo. Vale, pues al final sí que habíamos hecho todo lo posible en este capítulo. Así que hay dos cerditos. Tenían que dejarnos hacerle pet pet en la cabeza al cerdito. O sea... Muerto. ¡Siguiente! ¡Galaxia! Uy, angelito mío. A ver... En este manto aquí abajo no está. ¡Con el martillo de carpintero! ¡Es que es madre mía! Tenemos nuestros raticos. Pero eh, 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 me mola mucho, pues está saliendo de la carpintería, está el otro trabajando en la carpintería. Mira, me mola mucho, honestamente, porque somos unos cracks del deduccionismo en plan, claro, esto tiene que ser porque tal, no sé qué, no sé cuánto. Siguiente episodio, este es el carpintero, os lo deletreo, carpintero con C, A, gracias, juego. Gracias. Todo bien. ¿Llegamos a entrar aquí? Igual no. Creo que no, creo que vimos a este, dijimos, este no tiene nada que ver con el muerto y le ignoramos, y teníamos aquí al carpintero y al ayudante. Haciendo carpinteradas, que pavo, que está muriendo muchísima gente, tío, ¿puedes dejar de ser tan badass? Bueno, es que igual está, están haciendo tumbas, o sea, no, tumbas no. Ataúdes. Ese, esa es la palabra. A ver, señor, ¿qué le pasa a usted? Este es el que desaparece en... Ahogado, bestia. Es el, no, tranquilos, chicos, no hace falta pelearse. Mató a mi hermano, ¿qué? ¿Qué os pasa? Ya este es al que le quitan la pierna. Sí, sí, sí. O sea, que este pobre chiquillo le da para bajar un piso más y ya despiernao. Sí. Para toda la vida. No veo nada más que podamos sacar de este capítulo. Este capítulo era para saber quién era el carpintero y quién era yo ante el carpintero. ¡Que lo hemos sacado! Mira, honestamente, en esta perra vida... Eh, me encanta, ¿por qué? En la metáfora de esta perra vida... Eh, eh, lo que hemos hecho ha sido ir con un martillo, derribar la pared ahí... ¡Craca, craca, craca! Hemos salido al otro lado en plan, ¡aquí está Johnny! Y Johnny nos ha dicho... A la derecha había una puerta y estaba abierta. O sea, no hacía falta. Literalmente una puerta abierta. No era necesario, ¿sabes? Ya podías dar un pasito pa' un lado, ¿sabes? Un vídeo más pa'lante y ya lo hubiera sacado. No, no era necesario. Es gracioso porque hemos quedado con los dos carpinteros, eran los americanos. Sí. Que cuando este murió, con la escopeta contra el cangrejo, dijimos, esto tiene pinta yanqui. Y dijimos, estábamos convencidos de que igual era el yanqui, sí, sí. ¿Y acertamos? Ya es la yanqui. Nos ignoramos a nosotros mismos, pero acertamos. Ese es el cocinero, ¿no? Creo que sí. El que dice, ¡ay, meto a la barbacoa! Que esto explica un poco por qué tropiezan con el cadáver. ¡Ah! Aquí estoy mirando. Este lo teníamos. Este, no. Pero fíjate que me trae una toalla. ¿A qué vale es un ayudante o algo? Pues de limpiarle el culo a la persona a la que ayuda. Vivo en África. Sospecho que estos dos son ayudantes los dos. Es posible. Ah, mira, estamos en la cubierta. ¿En aquel momento? Sí. Vale, muchísima peña. Vamos a empezar pa' ver. Este es el señor de la pistola, que no suelta la pistolica, ni que le agarren, ¿eh? No. Este la estropeta. Podría ser Wolf, pero no lo sabemos, vamos a esperar. Pero es el que está dando la orden. Es el que le parte a la mitad del cañón. Los dos pusimos murió despedazado. Sí. ¿What else? Este es Martin. El segundo. El capitán. El capitán, el segundo. Si no me acerco mucho, no sé que me mata a través de la pantalla. Este es el señor, que no sabemos quién es. Creo que es de capitán. Ah, el ayudante del cirujano. Como sugerencia. Sí, porque esto es Blanant, creo. No, ese no es Blanant porque no es el gorrito. Ah. Sí, que es el gorrito. Blanant, que no te conocía. Pues aquí tenemos a todo el mundo. Este es Henry. Hijo de puta. Pues podría muy bien ser ayudante. Vamos a probar, a ver, ayudante. Ayudante del cirujano, James Wallace. Bueno, pues lo dejamos ahí. Capitado por un horriblo de este. Mira en qué otros momentos sale el que creemos que podría ser James Wallace. ¿Vale? Eso. Que le tenemos marcado. Sí. Primer momento. El tío que sale cuando le están explicando la muerte de este pavo. Está ahí puesto con la... Sí, que durante un momento creíamos que era el carpintero y por qué diablos es el carpintero. Están todas las escenas con... Puede ser. Con Henry, nuestro mejor amigo. Ahí está ayudando. Sí, que está ayudando, ¿verdad? Y aquí está muriendo. Sí, sí, o sea, yo estoy bastante convencido de que este es el ayudante. Muy bien visto. Bueno, vamos a ver si tal. Cabra, cabra. La cabra, la cabra. La pin de la cabra. La madre que la parió. ¿Qué tenemos? A este lo tenemos. Este. Porque era el guardaespalda que quedaba. Sí, ese lo tenemos. Y ese de ahí detrás, ese que se está tapando, este es el intérprete. Sí. Entonces, mírale si le ves ahí. Ah, pero si se ven, los zapatos son negros con calcetines blancos. Que tengo apuntado calcetín blanco, zapato negro. Es el número 38. De hecho, tengo apuntado zapatos... Claro, nosotros hemos mirado solo estos y no nos hemos acordado que estaba este. Tengo apuntado zapatos de Ranma. ¿Te suena que sean los zapatos de Ranma? Sí. Sí. ¿Cuál es el número? El 38. Tendría que ser Gaviero. Pues venga. Vale. Pues... Por ahora. ¿Lo dejamos ahí? Vale. Oye, ¿el capitán? Ah, no, vale. No me he quedado tan cerca. Si en ese momento parecía que le había pasado el pinche. ¡Mmm! ¡Hazla! ¡El capitán! Ha visto sus huevos levantarse. ¡Guap! Si el pinche hubiera impactado en los huevos del capitán, habría rebotado contra el acero. ¡Mira este! Bueno... ¡El de los soleares! ¡Arsaquillo arrequitado! El francés está flipando, chaval. El francés no tiene... O sea, flipando. Estos están levantando a la carga. Y este está en plan... ¡Ay, me cachis! Con su ayudante. ¡Que tiene el listo al lado! ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa que lo deducimos todo? ¡Una escena antes! O sea, estamos aquí haciendo el deducionismo y tres minutos después viene el juego y dice Que ya te lo había dicho yo, que las pistas las tenías, que es que sois un poco... ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta que estamos aquí deduciendo bien! ¡Deduciendo bien estamos! ¡Veamos a todos estos! Está haciendo un poquito el papá para atrás este señor, ¿no? Está como... Unas medias de color... Un gaviero yeyé, un gaviero yeyé... Yo diría que uno de estos dos es el de Sierra Leona. Puede ser. Prueba con él, tenemos tres. Una horrible bestia. ¡Ja! No, vale. Yo esperaba que fuera el otro, por joder. Y hemos sacado todos los del quinto capítulo. ¡Ja! Acreviado por los pinchos... El gaviero, que le hemos pillado bien con los zapaticos de Ranma. El avivante del cirujano, que yo no entiendo por qué nos ha costado tanto, pero lo hemos hecho. ¿Encontraremos algo más en este capítulo? Pues no sé, yo creo que no hemos encontrado demasiado. ¡Vamos a irnos! Esto estaba el juego ahí, acechando, en plan de que en la siguiente escena era el DNI de Hanadu Dion tirado en el suelo. En plan, DNI de Hanadu Dion, esta persona. O, o, se le rompe la camiseta a Hanadu Dion y tiene tatuada en el pecho. ¡Hanadu Dion! Es lo que hay. Salimos y miramos la... El tatuaje del pecho de Hanadu Dion. ¿Has pensado que ya no vas a volver a ver a la nubecita? ¡Es verdad! Mírali, qué contento. ¡Qué felicidad! ¡Qué alegría, qué ilusión! Pero, 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 espera un momento, mira el lazareto con sospecha. No, no, a ver, le hace un número, pero dentro de lo que le podría haber hecho... ¿Hay alguien detrás de la escalera? Sí. No, bueno, es... El francés, el francés, te juro, ha visto movidas. No, pues sí. Está pinchando. Y al mismo tiempo, lamentando la muerte de su hermano. El de la India es ayudante de barco. ¿Qué es un ayudante de barco? ¿Qué hace? ¿Ayuda al barco? O sea, cuando el barco va a hacer caca, le va a limpiar el culo al barco. No entiendo. Este no se... Está bastante con los gavienos. Y te has quedado que bien... Hemos dado vueltas al barco entero para arriba y para abajo. Y todavía no sabemos quién es el señor del parkour pirata. Pero no solo no sabemos, sino que ni lo han mencionado. Está en todas partes. El resto de personajes no hablan del pavo del parkour pirata. Todos saben que está, pero nadie lo menciona. O sea, ¿el pavo del parkour pirata? ¿Qué? La gente durmiendo presenció su muerte. La del enfermo. A los que no les vemos la cara, sabemos que están ahí. O sea, que cuando los tengamos a todos, y solo nos quede este, miraremos la hamaca que no tenemos. No, pero ahora en serio, ¿te quiero decir algo? ¿Te has fijado? Tampoco nos han hablado de este, ni de este. Es el Voldemort del barco. Nadie habla de él. Saben que está, pero saben que es. Da muy mala suerte mencionarlo. Entonces todo el mundo se en plan de... Mira, por ahí viene. Haciendo parkour por encima de las cajas. Le ven pasar... Angelito de mi corazón. Nunca sacaremos quién es. Pero tampoco sacaremos quién le ha disparado. De hecho, a ver, el disparado yo creo que es ese. Este. Vale. Por la trayectoria del disparo, básicamente. Si me vamos para allá, es el que está ahí. Vale. De todo el resto, este va con un alfanje, el otro tiene la escopeta hacia el otro lado. Y ahí no veo nada más. O sea, lo que tenemos que hacer es ir a la escena anterior a esta y ver qué calvo es este. Creo que es el francés. Que no ha graduado todavía a calvo liadas. Ha graduado a calvo que ha visto cosas. Muchas cosas. Cosas que no creerías. Pero calvo liadas, no. Oye, en este punto, las señoras todavía no se habían bajado del barco. ¿Qué estaban haciendo? ¿Punto en la cubierta superior? Existe la posibilidad. Igual se habían encerrado en el camarote del capitán. Pues no sé. ¿Y el capitán qué estaba? ¿Sacando el cuchillo para afilarlo? O sea, no... Está este... El austriaco haciendo el cabra... Nadie, ninguno... Nadie, ninguno... Vas a salir el cadáver, te vas a asustar, te aviso, ¿eh? Está el cadáver. No, porque no está en este... Ah, sí que está en este piso. Sí que está aquí, el cadáver está pinchadísimo. ¡Mira, Henry! ¡Henry! Ha venido a ayudar en plan... ¿Estás bien? Uy, no. Pobre hombre. Pobre hombre que es carnicero y le pincharon como si fuera un espeteca ahí. ¿Y este aquí? ¿Y este chaval? ¡Ah, este es el tranquilos! ¡No hace falta pelearse! Este es el cobarde, el cobarde del barco. Este murió por cobarde. Pinta de irlandés por el acento que tenía cuando decía lo de tranquilizaos, no parecía... Yo, personalmente, lo dejaría estar de momento y seguiría mirando... No, pero yo sospecho que es uno de estos dos. La sospecha, no es ponerlo ni nada, pero... Ya esto lo veo para estos dos. Vamos a ver. Al igual entramos en la siguiente escena y tiene una bandera de Irlanda gigante ahí en plan de... ¡El día San Patricio! Y nosotros estabas aquí como con cara de monge. ¿Qué te dio? Igual el collán este que llevas concreto de algún sitio. ¿Le tengo...? No, no le tengo. ¿Henry Evans le va a ayudar? No sé, le va a ayudar Henry Evans. Bueno, te digo yo lo que le va a ayudar. Yo creía que estaba clavado en la... Es que yo creo que está clavado en la pared. Está clavado en la pared. Ah, y le está intentando desclavar... Sí, 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 sí. Estaba flipando. Era en plan, joder, qué puntería el otro. Que Henry Evans también como médico, 10 sobre 10, ve a una persona atravesada por tres pedazos de pinchos y dices, ¿sabes lo que voy a hacer? Quitarlos. ¿Eh? ¿Eh? Que esto tiene que molestar, tiene que picar el respirar. Igual está intentando sacarle a él con los pinchos, pero no. No defiendas a Henry Evans. ¿Qué haces defendiendo a Henry Evans? No sé. ¡Sangre, sangre! Ahí, por ejemplo, estaba Lynn, ¿ves? Ese era el váter de la señora Lynn. ¿Qué recuerdas? Seguro ahí es que es un armario, pero vale. Pero un armario con un agujero arriba. ¡Es un váter! ¡Tiene un orinal dentro! Lo que hacen es que ponen un orinal dentro del váter. O sea, dentro del armarito. Pones el culo en lo que veas el agujero, haces tus necesidades, tus necesidades las haces, y luego abres el armarito y sacas el orinal. Y lo vacías por el borde del barco. ¿Por qué el orinal está a mitad de la cortina? ¿Dónde quieres ponerlo? Pues más dentro para que la cortina tape. Elf, que estamos hablando de un barco, que la gente cagaba sacando el culo, que les daba muy igual la privacidad. Siguiente escena. Que tienes que sacar... Que de aquí tenemos ya a todo el mundo. Tienes que sacar bastante el culo. Bueno, nunca he cagado desde un barco, pero tienes que sacar bastante el culo. Porque es que si no, le cae a la ventana del de abajo. O el cadáver colgado, el que se olvidaron. Es que es eso. No hay nada, ninguna pista que nos dé de nada. Ay, mira, que tenemos que mirar el francés. El calvo que hay en esta escena es el francés. Ya parecía, ¿eh? Y tiene el... O sea, que le podemos poner a la muerte del otro que le mató el francés en el tiro. Sí, a mí me sigue pareciendo como una muerte accidental. Tenemos que poner... Claro, tenemos que poner un post-it sin querer. Es que no sé. Me sabe mal. Es que es... Había una pared, no podía saberlo. Bueno, ¿qué se lo va a hacer? Es francesa, es que más va. ¿Dónde está Francia? ¿Me lo he saltado? ¿Te has visto Francia? No. Bueno, he viajado alguna vez. Pero Francia entera, no. Aquí está. Hombre desconocido. Es un hombre desconocido, entonces pues... Humana Menra. Podemos poner una de cada hasta que salga algo. Patatas, venga. Patatas traigo. Mira, ¿ves? Ahí es donde... Aquí sí. Chac, chac, chac. ¿De dónde viene Henry Evans? Se materializa. Henry Evans, ¿dónde estabas? Henry Evans. Creo que es en la escena justa anterior. No, no, no. Henry Evans. No, no, digo los pinchos. Sí, por eso. Que en la siguiente escena, que pasa muy pocos segundos después, porque están echando un cubo de agua a eso y están... ¿Dónde está Henry Evans? No lo sé. Pero yo lo que digo es que estos pinchos no vienen de esta, porque vienen de allí. Así que los pinchos se los tira en la escena anterior a esta. Sí, 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 sí. Y ahí el pobre hombre está agonizando. ¡Uf, qué muerte más fea! Vale. Está la gente ya más dobla que una L, en plan de... Sí. Los cadáveres eran los que estaban en el suelo. Espera un momento. ¿Hemos mirado quién es el que se está protegiendo la cara? ¿Este señor? Ahí. Ah, pues ahí está. Hablando de Henry Evans. ¡Sueltas la espada, que te vas a hacer daño! ¡Vete a comerte tu sándwich de mono! Esto no sirve de nada. Ya lo están pinchando. Aquí es donde... ¿Le tiran alcohol? ¡Quémenlo ya! Alcohol o queroseno o lo que sea que tienen los... Napal. Napal. Esto es igual. ¡Uf! ¡Crac, crack! ¡Ah, los calcetines! Son en medias de colores. El muerto en el suelo. ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? ¿Ves? ¿Este? No, el otro. ¿Ves? Recuerda de... ¡Eh! Esos son medias de colores. Ese señor es el 39. Jezang. Jezang. ¿Murió de cápita? ¿No lo reivirás? Tenemos dos, creo, ahora mismo. Puede ser. Y ese de ahí... Este ya lo teníamos, ¿no? Sí. Antes de decirlojano. ¡Ay, pobre mío! El... Y Henry Evans está... Este es el... Mira. Este está a medio pulso de que le dispare los pinchos y le clave contra una pared. Vale. Este es un señor que es un oficial. ¡Ah, espera! No tenemos marcado... Abre un momento. Es un oficial. ¿Por el sombrero? Sí. Nos queda el cuarto solo. Y... Sí. Y Martín que es Martín. Entonces, pues nada. Martín es Martín. ¡Martín! No. El men es cuarto oficial fascinado golpes por Henry Brenna. Pero tenemos una... ¿Cómo se llama? Una sospecha razonable de que es el cuarto oficial. Todos los demás oficiales tienen el mismo gorrito. Sí. Y Martín es Martín. Lo siento mucho, es verdad. Martín es Martín. Entonces igual nos hemos equivocado con nosotros. No, porque nos los ha validado. Por eso nos los ha quitado de... El primer oficial está validado y el segundo... No, no, no. Que teníamos dos ya puestos. Ah, sí. Que creíamos que eran correctos. Vamos a... Alexei Toporo no es Alexei Toporo. No vamos... Marca... No, no, no. Era. Era, vale. A lo simple, hay que ir a lo simple. No tengo discusión ni nada. Alarco es Nikishin. Marinero. Murió ahogado por una riole bestia. Animalito. Yeizan. Gaviero. Murió decapitado por una riole bestia. Calcetines de colores. Es muy queable. Y John Davis oficial que le hemos averiguado por el gorrito. Por el gorrito. Y ahora podemos ir a poner la muerte del señor pinchito. Estoy regodeándome en lo buenos que somos a esto. Somos buenísimos. Me cago en la mar. Geniales. Qué bien se nos ha dado este capítulo. Vale. Y aquí este tío que puede ser el ayudante de barco, puede ser el persa. Es muy probable que sea el persa. Pero vamos a tal. Este pobre es el ayudante del carpintero. A este le está rescatando. Que luego son los dos que van por el otro lado corriendo. Sí. Por la otra puerta y abren la puerta para bajar. Porque es que no han tenido bastante con este fregado para meterse en más. Madre mía. Voy a ponerle a este de persa. Y si vamos acertando otras cosas, pues ya nos lo pondrá. Vale. And the moon. Ah, este es el francés. El francés que está viendo cosas, claro. El francés está en plan de... Mamina. Nick ha muerto. Nick ha muerto. Nick es el otro alférez. Nick fue de los primeros que realmente cogimos... De los cuatro alférebres que eran básicamente artas, dogos, puertos y d'artacán. Mira, aquí vemos cómo va directo a... Oh, animalico mío. Y mucho que no le dan la cabeza. Sí. Y está intentando... Mira, fíjate. Está intentando... Está intentando ayudarle. Sí. No. Y este está aquí y luego cuando le engancha el pincho le agarra y tira. Porque este hombre es un asesino, pero también es buena persona. Es las dos cosas. Solo no le gustan los daneses. Este danés en concreto. Bueno, perdóname. El danés está ahí que parece que está a punto de merendar uvas. O sea, está en plan... Este, mi sospecha de que es un ayudante, se va haciendo cada vez más fuerte. ¿Y ayudante de quién? Pues es buena pregunta. ¿Qué tiene alrededor? Porque igual tiene alrededor... Iba a decir, el del médico no. Igual tiene alrededor una pistola y ese ayudante del armero. Vete tú a saber. ¿Quién más huida con él? Espera, no. Está al lado de alguien. Que parecemos tontos. Está al lado de alguien. En la imagen. Sí, sí. Estaba mirando con quién había huido. Ah, con las dos señoras y el médico. Pero si no está al lado de... Está al lado del cuarto oficial. Pues será el ayudante del cuarto oficial. No se lo ponemos. Venga, va. O venga. Angelito. Tú digas y que no te pagan para esto. Y este es el cuarto oficial. Sí, tiene sentido. En el siguiente vídeo va a haber un pin de ayudante del cuarto oficial. Ay. Es bastante impresionante este, hace gracia. La verdad es que sí. Vamos a ponerle a Gaviero. No, no, no. Sí, Gaviero desconocido. Sí, es un Gaviero desconocido. ¡Voldemort! De hecho, si es Gaviero tiene sentido lo del parkour. Claro, el hombre vive con una verticalidad las cosas. A ver, el francés, que todavía no entiende qué coño ha pasado. La bruja del mar, que se llama, por cierto, María Luisa. Este... Este no se puede decir su nombre. Este no se puede. Yo lo siento mucho. El ruso Gaviero. ¡Ah! ¡Ruso Gaviero! ¡Venga! ¿Y qué hace ese tío siendo Gaviero si mide dos por dos metros? Va a romper todos los cabos. ¡Pero señor! ¡Que desequilibra el barco cuando se sube! ¡Pero que se hunde más el barco cuando este señor sube más para arriba! ¡Pero qué es esto! Entonces, de los tres rusos tenemos a Larkus Nikishin, a Leoni Volkov, ¿qué tal? Y ese no es Samuel Peters. Estaba en... ¡Fuck! Ah, era uno de los que disparan. Mira los que disparan. Ah, este. Era este señor. Este es un ruso. Este hombre desconocido, que es el ruso que nos queda. Alexei Toporov. A ver, ratón. A ver que nos acepta. ¡Bien hecho! Otros tres sinos correctos. Alexei Toporov. Alexei, presupuesto. ¡Ah! ¡Iban dos rusos! En las barcas. No iba uno, iban dos. Omidgul Gaviero. ¿El Persia? ¡Ah! ¡El ayuno del cuarto oficial! ¡Muy bien visto! ¿Podemos asumir que en negociaciones desaparecen tres? Supongo que sí. Por el espacio. ¡Martín! El ayudante del capitán. Y otra persona. Bueno, pues... ¿Seis? Bueno, no sé. Ya no distingo cuántos. Estamos aquí sacando sillas como si no hubieran mañana. Para esta gente no hay un mañana. Tiembla, FD. Salgo para Henry Evans, que es un cabrón. Mira, Henry Evans, de verdad, ¿eh? De verdad. Desde que te comiste el mono no te puedo soportar. Ni siquiera aquí está con el mono. O sea, el mono... No, pues... Desaparece entre capítulos y nunca más se supo. Desaparece entre pan, mayonesa y pan. No, no, no. Le han sacado mayones. Esperamos que os haya gustado nuestro capítulo de deducciones. Tras el capítulo de deducciones, tras el capítulo de deducciones, ya avisamos de que esto iba al final del vídeo, ¿eh? Al final de la serie. Que esperamos que os haya gustado, que me lío. Dentro de poco... O sea, hasta el ritmo al que vamos, vamos a llegar al capítulo de negociaciones y vais a poder ver al capitán descamisado enrambándose con todo el mundo. Con tres. Son los únicos que... No, no, no. Durante el capítulo de negociaciones, ¿tú qué te crees? ¿Que su ayudante se muere solo? ¿Lo mata de la puñetazos? Esos tres. ¿Y Martín? ¿Tres? Martín, el ayudante y otro tercero que estoy seguro que sabemos y ahora mismo nos recordamos. Bueno, 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 bueno. Y más gente, probablemente. Despedida. Hasta luego. Nos vemos.